Bienvenidos a otro video amigos, soy JP y el dia de hoy les traigo aqui al canal otro video y en esta ocasión les traigo otro combate de pokemon espada y escudo Este es el segundo video que subo el dia de hoy, hoy subi uno un poquito mas temprano con un equipo como bien saben totalmente diferente Igual recuerden que todos los dias traigo los IDs de los equipos que estoy utilizando para que ustedes tambien puedan utilizarlos Hoy traemos un equipo, ojo, que puede ser de lo mejorcito saben, de lo mejorcito que he traido, me gusta muchisimo, vamos contra un sub 2 otra vez Pero creo que en esta ocasión no me importa tanto, sinceramente, creo que voy bien relativamente contra ese sub 2 ¿Saben que? Voy a ir como si fuera contra ese sub 2 Eh... si, si Tu, porque no Como bien saben, en los ultimos combates que hemos traido, sub 2 ha sido un dolor de cabeza Por no decir otra cosa, pero sub 2 es un poke, no, no muy agradable actualmente por lo demasiado fuerte que esta Iba a traer, creo que les había comentado que bonita camisa Iba a traer, eh... un equipo con sub 2 Pero entre uno de los tantos equipos que tengo me encontré este Y dije, se ve guapo, se ve interesante, la verdad se ve bastante divertido Creo que lo puede hacer bastante bien este equipo Así que dije, sí, ¿por qué no? Voy a utilizarlo Eh... entonces... No sé Eh... francamente, si quería traer un equipo con sub 2, como les había comentado Pero es que de verdad, me gustó mucho este equipo Eh... trae a este Dragonite Que igual traía muchas ganas desde hace tiempo de utilizar a este Dragonite Así que, dentro de todo, me agrada Y dije, literal, ¿por qué no? No, ya habrá otro día para traer a sub 2 Probablemente mañana, muy posiblemente mañana Eh... pero ya veremos Ya será cuestión de... de tiempo Si mañana se da la oportunidad, pues se trae a sub 2 Claro que se puede traer Ok, no está nada mal El daño que me metió, a pesar de que es bastante Es perfectamente tanqueable O sea, le aguanto 2 Este y otro Ok, eh... no me desagrada No me desagrada, pero para nada Perfecto Ahora traemos una valla Y esta valla es muy chula Es una valla muy, muy chula La valla Wiki Wiki, Wiki, Wiki Ya... no es tanto el daño que le metemos La verdad, es... Más bien poquito Más bien poquito Francamente, es poquito el daño No es mucho daño Sinceramente Psíquico y estamos fuera 100% estoy fuera ¿Sabes? De verdad, no estás fuera Esto es muy clave Creí que lo iba a debilitar Es que no es 50% exacto lo que me quitó ¿Saben? Entonces, tiene sentido que no me haya debilitado Pero, francamente, yo creí que me iba a debilitar De verdad Creí siempre Creí completa y enteramente que me iba a debilitar Eh... aquí sí estoy fuera ¿Saben? Aquí no hay... ¿Será más rápido que yo? Creo que debería ser ¡Oh! ¡Esto es muy bueno! ¡Esto es muy, muy bueno! ¡Ok! Viraje ¿Qué diablos es viraje? ¿Qué diablos es viraje? ¿What the fuck? ¿What the fuck? ¿Qué diablos acaba de pasar? Pregunta seria ¿Qué diablos... Acaba de pasar? Viraje ¿Qué diablos es viraje? ¿Quién diablos te conoce viraje? Eh... Ok Ah... Está bien Creo que podemos ganar Creo firmemente que podemos ganar De momento Él es más rápido que yo En eso estamos todos de acuerdo Pero Puedo activarme mi propia tormenta de arena ¿Saben? Esto me da... No una ventaja Ah... Viraje de verdad O sea Es que... ¿Qué horror de movimiento? ¿Saben? Francamente Francamente ¿Qué horror de movimiento? Creo que igual Podemos ganar Eh... Eh... Porque... No creo que me pueda debilitar con... Es que... Es que si no gano con este Excadrill No gano con Dragonite Porque Dragonite en contra de Dragapul Sin la habilidad La lleva muy difícil Y lamentablemente no puedo activar la habilidad Eh... No podemos activar la habilidad Porque ya no... Ya no existe O sea Están las trampas rocas Eh... La verdad que fue una jugada muy buena Por su parte tirar trampas rocas Vamos con Maxipuño Porque no me puede... Estoy seguro que no me puede debilitar ¿Saben? Estoy seguro que no me puede debilitar con absolutamente nada Y si yo me empiezo a bustear las estadísticas Eh... Bueno Dependiendo de cuánto me haga aquí Tiro ya de terremoto O de Maxipuño Otra vez Dependiendo 100% de lo que me haga aquí Aunque esa vaya sidra No me estés jodiendo De verdad Que es molesto Que es Molesto De verdad Que Molesto Ok Me voy a dormir ¿Recuerdan ayer? Nada más Por recordar Ayer que había un combate Un combate muy Peculiar Un combate En el que Alguien Una persona Necesitaba Quedarse dormido Porque traía Somnífero Con Choice Bandit Y se despertó En el primer turno ¿Qué creen? Ahora Necesito Despertarme rápido ¿Qué creen que vaya a pasar? ¿Me despierto? Primer turno No me despierto Danza dragón Sigo siendo más rápido No importa Segundo turno Justamente Justamente Aquí me desperté Aquí me desperté ¿Saben? Ahora mi pregunta es ¿Me despierto? ¿Me despierto? Una pregunta válida ¿No? Una pregunta Asequible ¿Me despierto? ¿Tan rápido? ¿Cómo me desperté En el combate De ayer? ¿Cuando no necesitaba Despertarme? Quiero saberlo Quiero De verdad Quiero saberlo Tengo Curiosidad Dígame Dígame usted Maximetal Interesante Elección de movimiento Me mete Bastante A pesar De Ojito Oh Vaya ¿Quién Lo diría? ¿Quién ¿Quién lo pensaría? ¿Quién pensaría? Oh Sorpresa No me voy a levantar Cuando necesito levantarme Sinceramente No lo vi venir Sinceramente No lo vi venir Creí que me iba a levantar Cien Por cien Vaya ¿Quién diría Que pasaría algo En este juego Este juego Así ¿Quién lo pensaría? Ya El problema es que Dragonite Ya nunca fue una solución Cuando En el instante En el que metió Las trampas rocas Lo jugó demasiado bien O sea Francamente Mi rival Lo jugó Ridículamente bien Porque a pesar de que Había varias Cosas Que en un principio Parecían Innecesarias Totalmente Le salieron Exageradamente Bien Las trampas rocas Uno pensaría No tiene por qué Meterlas Pero las Puso Y eso le dio Una ventaja Ridícula Aquí perdí Por las trampas rocas O sea De no haber tenido Trampas rocas El combate Era allí De la misma Forma Ese movimiento Francamente No lo conocía O sea En el instante En el que utilizo Un movimiento Que lo cambió Ridículamente Buen movimiento Muy bueno Saben que Al diablo Todo Vamos a empezar Con Al diablo Todo Vamos a iniciar Contigo Vamos a traer A mi Mikyu ¿Por qué no? Dragonite ¿Qué les parece? Puede estar bien Pero no lo sé Volador Tipo fuego Es que después Vienen los ataques Eléctricos Y no me gustan Mucho Lo siento Pero No sé Francamente No sé Vamos con mi Mikyu Digo Vamos con este Dragonite ¿No? Dragonite No creo tampoco Que lo vaya a hacer Demasiado bien ¿Saben qué? Al diablo Basta Cloyster Puede que me arrepienta Demasiado de Cloyster Los otros dos Estoy demasiado seguro Demasiado seguro Del otro No tanto Del otro No tanto Tengo que ganar Este combate No, no puedo Perder este combate En definitiva No puedo Perder este combate O sea 100% No puedo Perder este combate Ok Ok Traemos banda Focus ¿Verdad? Si traigo Banda Focus Ok Vamos a iniciar Con Danza Espada Brand equivocado Entendible Es Choice Scarf Ojito A lo siguiente Ojito A lo siguiente En este instante Inmersión Tiene 200 De potencia 200 De potencia 200 De potencia ¿Saben? Es una locura La potencia Que tiene En este instante Este Blaziken Inmersión 200 Por stab Estando a más 2 No le iba a aguantar Era obvio Que no le iba a aguantar Y ya Era bastante obvio También Que ibas a venir tú ¿No? Adiós Vete Tengo un poco De Tensión Adiós Hijo Ahora La pregunta Es a quién Miren La cosa Es la siguiente Datos Tiene muy poquita Defensa especial Muy poquita Y si me ataca Y me debilita De uno solo Es GG Mi Mikyu Por otra parte Lo puede aguantar Pero es que Mi problema Es Imagínense Que trae Banda Focus Bueno Aquí se hacen Los hombres Supongo Que no arriesga No gana Si trae Banda Focus Igual es Probablemente GG Probablemente Vamos a perder Solamente un 10% De vida Por eso lo metí Porque solamente Pierdo un 10% De vida Maxi Spectro Soy demasiado rápido Demasiado rápido Tengo demasiado Ataque Estoy a más 2 De velocidad A más 2 De ataque Es una locura Este Mimic Actualmente O sea Si no trae Banda Focus Si no trae Banda Focus Esto perfectamente Es GG Hay días Que no Tengo que dejar De hablar Literal Hay días Que debo De cerrar La boca Hay días Que debo Lo peor de todo Es que me bajó La defensa Especial Me bajó La defensa Especial Que lo pude Haber aguantado Un 50% Mejor ¿Y saben Por qué duele? ¿Por qué Traigo este Maldito movimiento? Bueno Al menos Sobrevivimos Nos queda un turno De Dynamax Eso es muy importante Por ¿Por qué Tengo Tan mala suerte? ¿Por qué Tengo Tan Mala Maldita Suerte? Ok No No trae Lo que pensaba Que podía traer No trae El Bendito Perfecto No trae Puño bala Si traía Puño bala Era GG ¿Saben? Era 100% GG Si traía Puño bala Ya Es que estoy Demasiado Fit Es que Demasiado Demasiado Fit Hyperfit Hyperfit Qué bien Este Blaziken Una bestia Una Bestia Blaziken Una bestia Una bestia Una bestia No hay más que decir Una bestia Blaziken Bestia Blaziken Bestia Pues bueno Sería todo Por este video Bueno no todo Todavía Todavía me queda Mostrar el equipo Es un muy buen equipo Por eso traía ganas De traerlo Porque es un muy buen equipo En el pasado No lo traje Porque Sentía que había Demasiados Pokés A los que Blaziken Literal No les hacía nada Si no Créanme Que hubiera traído A Blaziken También en el pasado Porque es que De verdad Esta variante Está muy Muy chula De Blaziken ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde ven Blaziken? Blaziken Blaziken Aquí está Hace rato Subí un video Más temprano hoy Con este equipo Por si lo quieren checar Ahí pueden checarlo Pero Bueno Eso ya Fue hace rato Este es el equipo Del día de hoy Blaziken Con inversión Danza espada Aguante Y relevo 200 De daño Teniendo Un punto de vida Una locura Una locura Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Que lo puedan apoyar Que lo puedan compartir Comentar Suscribirse en dado En caso de que no lo estén Cosa que ya saben Que yo aprecio demasiado Recuerden que hay video Todos los días Para que los puedan checar Y pues nada Aquí me despido Pero nos veremos Muy, muy pronto Hasta pronto Y adiós amiguitos Chau 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 Gracias.